Cigarrillos de contrabando fueron incautados por las autoridades fiscales y aduaneras en el municipio de Cúcuta, exactamente la ciudad de La Juana Talana. El operativo que inició en el mercado de Claret, Comuna 7 de Cúcuta, buscaba hallar productos de contrabando con carnes, abarrotes, licores y cigarrillos, logrando incautar una gran cantidad de cajetillas de cigarrillos sin sellos legales al ingreso del país. Lo más grave que para ellos que pueda reincidir es el cierre de su establecimiento de una manera temporal, si es reincidente el cierre definitivo de su establecimiento de comercio y en eso es el trabajo que estamos ya de manera articulada con las diferentes autoridades. Jornada que fue respaldada por las directivas del mercado de Claret quienes indicaron que esto permite darle más tranquilidad a los clientes que van a hacer sus compras en productos cárnicos y víveres. Los impuestos que nosotros pagamos ellos pueden ayudar a muchas empresas, apoyar al hospital y con esos ingresos, si nosotros compramos legal podemos ayudar a muchas personas. Norte de Santander ha perdido más de 9 mil millones de pesos anuales en productos de contrabando, donde los cárnicos y los cigarrillos tienen las cifras más altas.